¡Gracias! 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 ¡Ven y que te dañeza! ¡Muy bien! ¡Va bien! ¡Vamos ahí! ¡No es eso que pasa, ¿verdad? ¡De tanto de canto! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Viva, viva! ¡No! ¡Muy bien! ¡Siempre hay comunicación! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ven y así! No te canses arriba, no te entras, no te entras, no te entras, no te entras, no te entras. No te entras, no te entras.